de la ciudad capital fue asesinado a balazos un vendedor rutero que supuestamente estaba siendo extorsionado desde semanas atrás. ¡No! 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 Una esposa llora a su compañero de toda la vida. Juan Carlos Martínez de León, de 30 años, fue asesinado de 7 disparos por sicarios de la Mara 18 cuando ofrecía golosinas en una tienda ubicada en la 11 calle y 18 avenida de la colonia Venezuela de la zona 21 de la capital. Juan Carlos se negó a pagar el cobro de extorsión que exigen los criminales del sector. Y esa fue su sentencia de muerte. Vecinos que observaron el cobarde asesinato alertaron a los agentes de la Policía Nacional Civil para que persiguieran a los responsables. A dos cuadras de la escena del crimen, dentro de una vivienda lograron la captura de seis mareros. Una cosa es cierta. La captura de estos mareros no le devolverá a una esposa a su compañero de toda la vida.